Música Durante mi formación como especialista en ortopedia y crecimiento maxilofacial había un día cada 15 días que nosotros dedicábamos el servicio a los niños del labio y paladar hendido y me hacía pensar en mi huasteca potosina Muchos dicen que es un castigo, no, yo imagino que es una prueba y solamente Dios sabe quién la puede superar Música Las hendiduras bucales se producen cuando los tejidos del labio o del paladar de un feto no se unen en las primeras etapas del embarazo Una fisura angosta del labio superior hasta la base de la nariz un agujero entre el paladar y la cavidad nasal Estas malformaciones son muy comunes en la zona huasteca de San Luis Potosí, México Creemos que la predisposición a la aparición o la llegada de un bebé con esas características es multifactorial Es decir, puede ser por medios nocivos, por contaminación ambiental Pero principalmente yo creo que la causa que más influye en la huasteca potosina son los matrimonios consanguíneos porque las comunidades son muy pequeñas terminan casándose entre familiares que a lo mejor no son muy cercanos pero genéticamente sí existen las características similares matrimonios muy jóvenes, jovencitas que antes de los 16 años ya están embarazadas o muy muy adultos o sea, todo este tipo de alteraciones influyen o de factores influyen directamente sobre la posibilidad de tener un niño con estas características que esté preparado para la llegada de un nuevo ser con características diferentes solo eso va a fortalecer el lazo, los apegos y tratamos de que ella se sienta con amor, con confianza, que ella se sienta feliz nosotros a ella, dice mi hija, la más chiquita, la más grande dice, no, es que tú nada más la quieres a ella Imagínate, tener un espacio, más o menos de dos dedos es algo muy complicado ¿Qué tipo de alteraciones? El principal, al momento del nacimiento, es la broncoaspiración de alimentos Se corre el riesgo de que el niño se ahogue No podía succionar, no podía, el pecho no tomó pecho Si tú colocas un aparato ortopédico que se convierte en una barrera mecánica ese riesgo queda reducido hasta en un 80% Es algo incómodo y aparte duele mucho Le sale líquido por su nariz cuando come alimentos Imagínate, necesitamos nosotros los papás saber qué podemos hacer Por ejemplo, los niños que tienen ese tipo de patología en el nivel de preescolar obviamente no saben leer y escribir Palabra que no puede pronunciar, yo le digo, pues pronúnciala más despacio pero para que la puedas pronunciar bien Entonces, utilizan el lenguaje no verbal Mamá, yo soy bonita, le digo, sí, hija, tú eres muy bonita, eres hermosa le digo, tú no eres más ni menos que los demás O sea, ¿cómo me voy a pintar? O sea, ¿cómo le voy a coquetar al chavo que me gusta? Pues yo, lo que hacía, yo no lo escondía Yo salía, yo lo sacaba Hay gente que no pregunta, al contrario, empiezan entre ellos a murmurar y a verlos como si no me pego a ellos porque no me vaya a contagiar cuando no es así O en este caso a la pequeña, los papás, que no brinque, que no salte, que no, que no, que no Entonces, en nuestra sociedad hace falta mucha información importante Terminar aquello que la naturaleza no pudo supone un gran esfuerzo para quienes se hacen cargo de la compleja misión O sea, imagínate, tú tener un hijo y decirle, hijo, te voy a poner el paladar No, papá Es la primera vez, pero después ya es un poco mejor O sea, duele, sí, pero ¿qué prefieres? Sí, porque nos hemos topado con papás que mandan a los niños al jardín y el aparato guardado en la lonchera Abro mucho la boca y me lo pongo ahí para que ya me lo pongo muy bien Tiene que estar de ahí en ganas del hielito Este, el niño crece con un, con... Nosotros le llamamos, cuando queremos hacer un comparativo, con un perfil de plato porque lo que es la frente y el mentón están por delante y la parte media de la cara está sumida Es reconstruir la campanita, por ejemplo Es reconstruir amigdalas Es reconstruir paladar blando, paladar duro Reconstruir dientes, encía, labio, nariz, etcétera, etcétera Y es que no para en una cirugía, son varias cirugías, es todo un tratamiento Creo que son 15 años que ellos deben de estar entre cirugías y rehabilitación Es trabajar con los papás herramientas emocionales que le permitan al hijo desarrollar durante el trayecto de su propia vida O sea, hasta los 17 años se culmina a nivel quirúrgico Porque también, así como hay papás que están en shock También hay pequeños Que su proceso de aceptación puede durar hasta los 19 años Y después no van a tener temor a enfrentarse a nadie Es recibido por un pediatra, por un especialista Y empieza el proceso Entra el médico, entra el cirujano, entra el psicólogo Se hacen las primeras cirugías Entra la con el otro, entra el médico Y es una cadena Y el único que no se despega durante todo este proyecto Es el ortoinsista, un ortopedista Y me dicen que no, que el seguro popular no la cubre Pues imagínate no contar con lo económico Sin embargo, existen alternativas altruistas para quienes no pueden costear la prolongada terapia Es el caso de Sonrisas Huastecas Asociación fundada por el doctor Víctor Avalos En un principio yo pensaba que esto iba a ser muy sencillo Pensaba en que quizás con 5 tratamientos o con 10 tratamientos de ortopedia Que regalar a la comunidad iba a ser más que suficiente Actualmente, al 2013 yo creo que el grupo de pacientes debe oscilar Aproximadamente entre los 300 niños bajo control por parte de Sonrisas Huastecas La asociación de Sonrisas Huastecas es integral Tanto con terapias, con operaciones Ha necesitado varios tipos de paladares Ha sido muy difícil Tengo una colección entera Gracias a Dios hemos salido adelante En el caso de Sonrisas Huastecas no cobra un solo centavo por los tratamientos realizados Y en el caso de salubridad tampoco cobra un solo centavo por las cirugías Y estas cirugías si se hicieran de forma particular pues representan un alto costo Hoy en Sonrisas Huastecas estamos cuidando desde la entrada que los papás aligeren ese dolor Y como lo sentimos todos los huastecos La huasteca tiene algo Somos gente privilegiada, somos gente de corazón abierto Que caminamos por la calle y caminamos diciendo buenos días y sonreímos Que es difícil el camino pero todo tiene una solución No se podía llamar de otra forma Sonrisas Huastecas Es que es lo que buscamos crear sonrisas en los niños que necesitan de ese tipo de apoyo Pues ha sido difícil, le digo ahorita ya hemos aceptado Pero en un principio yo decía que mi hijo estaba enfermo Con el tiempo yo he aprendido que no es una enfermedad Esto es un defecto Que nació con un defecto y que gracias a la ciencia, a los doctores Hemos podido salir adelante Este, ella nos sorprende porque siendo niños Como ellos tienen más fortaleza que uno de grande A ellos esto, o sea para ellos no es nada Ellos luchan Entonces digo si ella lucha por qué no voy a buscar yo tocar puertas aquí y allá Porque hay papás que tienen a sus niños sanos y no los valoran Me gusta todo lo que yo veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!